Televidentes de la nueva temporada de Exatlón, les agradezco una nueva visita. Te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal, para estar siempre al pendiente de las noticias recientes de este reality. Gracias y comenzamos. Exatlón México All-Star 2023. ¿Quién gana la supervivencia hoy jueves 27 de abril? La semana 12 del Exatlón México All-Star 2023 está a punto de terminar. Este jueves 27 de abril se llevará a cabo la segunda supervivencia de la semana y, ante ello, son muchos los fanáticos los que desean saber qué equipo se hará con este triunfo. Lo anterior considerando que la gran final del reality show está más cerca que nunca. Tal y como los spoilers lo adelantaron previamente, la primera supervivencia de la semana 12 en el Exatlón México All-Star 2023 fue conquistada por el equipo de los contendientes, los cuales, además de haber ganado esta, triunfaron en sus deseos de recuperar la villa 360 después de poco más de un mes de formar parte de las barracas. Con ello, los azules demuestran una vez más que la salida de Kino Martau parece no haber afectado en el rendimiento de los seis atletas que restan en el Exatlón México All-Star 2023. Y bajo esta panorámica, ahora son miles de personas las que desean conocer qué cuadro obtendrá el triunfo en este jueves 27 de abril. ¿Qué dicen los spoilers? Ellos ganan la supervivencia en Exatlón México All-Star 2023. Después de la salida que los azules vivieron en el último duelo de eliminación con la baja de su capitán Kino Martau, se esperaba que los contendientes vinieran de más a menos a tan solo un mes para la gran final del reality show, esto considerando que en los ojos hay elementos que, sin problema, podrían hacerse con el galardón económico. Contrario a esto, los azules liderados por Coque, Marisol y David Juárez la Bestia le han dado la vuelta a la hoja y, ahora mismo, se encuentran en la Villa 360 y con la primera supervivencia ganada. Ante ello, muchos fanáticos aseguraban que la segunda de esta semana se pintaría nuevamente de azul por el nivel que demostraron en los últimos dos capítulos. Sin embargo, la realidad es completamente otra. Y es que, de acuerdo con los spoilers que surgen en redes sociales, el equipo que logrará sumar una supervivencia más en su historia en las playas de República Dominicana es El Rojo, quien con ello obligarán a uno de los contendientes a asistir al completamente temido duelo de eliminación. Cabe reconocer que dicha información aún no ha sido verificada o desmentida por algún integrante del Hexatlón México All-Star 2023 o, bien, por la máxima autoridad Antonio Rosique. En ese sentido, lo recomendable es esperar y disfrutar del programa de este jueves 27 de abril, el cual comenzará una vez termine, yo soy Betty Lafea. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar qué te pareció. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor. Información, hasta la próxima. ¡Gracias!